Bueno, buenas tardes a todos. Los primeros agradecerles, como siempre, por estar acá, cada vez que hay una actividad. Bueno, lamentablemente les debo informar que tanto Diego Santilli como San Fernando Madre que viajaban juntos por unas condiciones climáticas, no han podido ser de la partida desde los parques. No se explicaron, también acá en el tralódromo, algo muy técnico, que los techos están muy bajos, no es el tema de lluvia, y por una cuestión de seguridad se dio por suspendida momentáneamente la visita de Facundo y de Diego a Pehuajó al 9 de julio y se habían reprogramado junio. Y acá me acompañan un tema importante. Acabo de hablar con ellos y aparentemente se va a reprogramar, te lo pongo en condicional porque uno sabe que estando a 15 días de una elección general que haya tenido en la agenda, que a Pehuajó a nosotros no solo nos reconforta, sino que nos pone muy contentos. Entonces, lo que se comprometieron es a reprogramar la actividad para este próximo viernes. Estaríamos hablando algo así como del 4 o 5 de noviembre, este viernes. 5. 5. Oportunamente lo vamos a ir, obviamente, informando por los medios locales, por las redes y por los demás canales de difusión. Sinceramente les pido mil disculpas, pero bueno, hay contingencias como nos ha pasado otras veces, donde estos candidatos tienen la agenda súper comprimida, a la mañana están en un lugar, a la tarde la provincia de Buenos Aires es inmensa, hay 500 kilómetros o más en algunos casos o menos, entonces es entendible esta situación. Hoy el tiempo nos fue una mala pasada, esperemos que el viernes podamos reconcretar esta tan ansiada visita de estas dos personas de Faculto y de Diego. Y bueno, dicho esto, le quiero agradecer a Erika Rebella, Intendente de Arenales, primera candidata senadora, a Pablo Restreca, Intendente de Rubín, y a todos los que nos habían venido a acompañar, Yamil Alonso, Cabrera, también la senadora con la cuarta sección, y a todos y cada uno de los interventes de la lista, a todos, no hace falta que nos nombres, la verdad que, iba a decir lo mismo, una cuestión que no estaba planificada, que no estaba, digamos, de alguna forma digitada, como fue la primaria, como fue este mecanismo de la interna que nosotros en Perú Bajó, afortunadamente lo venimos experimentando desde el 2017, desde el 2019 y desde el 2021, nos dio, nos dio no solo potencia, sino nos dio un triunfo y nos dio esto, nos dio poder ver a Graciela, poder ver a Juliana, poder ver a gente del peronismo, poder ver a toda la gente de nuestra lista, poder ver hoy a Erika como vicepresidenta del radicalismo provincial, poder ver a Pablo, como máxima autoridad del progreso de la cuarta sección, entonces nos parece que esto es lo que tenemos que seguir consolidando, lo iba a decir, lo voy a repetir el viernes, una situación que siempre la competencia en estos casos, no hay que tener miedo, tiene que ser con reglas, con respeto, porque en definitiva, todos compartimos valores y un modelo de país, un modelo de provincia y un modelo de ciudad. Nada más, muchas gracias, les pido disculpas, Pablo o Erika, si quieren saludar, aprovechar, o si los quieren aprovechar ustedes, a Erika Revilla, o a Pablo Petreca, o a los candidatos, hágamoslo. Muchas gracias.